Cáncer 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Cáncer, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general que consta de 7 cartas para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Más tarde, horóscopo Cáncer, veremos que te depara el futuro en cada una de las áreas analizadas, amor, trabajo, economía, salud, espiritualidad, estado mental y deseos. En esta parte podrás ir realizando tus preguntas, y yo iré respondiendo a las cuestiones que te preocupen. Recuerda ser concreto para que pueda ayudarte lo mejor posible. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Cáncer? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Analicemos pues en esta primera tirada cómo te encuentras en el presente. En relación a cómo te encuentras espiritualmente. Esta es la carta aparecida, Rey de Bastos. Apareces como una persona muy exigente contigo mismo barra A, te horroriza la idea de poder tener errores, y hace que te esfuerces mucho en todas las cosas, sea que tus propios pensamientos y juicios sean claros, sea que el trato con las personas que te rodean sea justo, y sea tu dedicación exclusiva a tu labor. Tienes fuertes ideales y tenacidad para conseguir cualquier cosa que te propongas. Tu espíritu transita, además, en un momento excelente energéticamente y hace que esta carta indique que puedas ya de buen principio paliar cualquier inconveniente que se te presente. En relación a cómo piensas acerca de tus circunstancias. Esta es la carta aparecida, Nueve de Pentáculos. Tus propósitos cumplen sus expectativas y logras casi todo lo que te propones. Se te ve como una persona que actúa en solitario y de forma independiente. Simplemente vas a la tuya y no dejas que nada ni nadie perturbe tus objetivos. Mente clara y línea firme de actuación que apoya el logro de tu resultado. De todas maneras, puedes sentirte necesitado barra A de alguien en quien confiar y comunicarte, es lo único que te gustaría también tener y que de momento te cuesta encontrar. En relación a cómo está tu parte amorosa. Esta es la carta aparecida, Reina de Copas. Te hallas al parecer en un ciclo muy positivo en lo que se refiere a las relaciones amorosas. Conoces bien a tu pareja y sabes cómo tratarla, gozarás de armonía y felicidad. Si no tienes pareja. La época es muy propicia para que la encuentres de inmediato, será una persona que únicamente con mirarla, te cautivará y algo en tu interior te dirá que es la adecuada. Momento extraordinariamente positivo. Si eres hombre con pareja estable desde hace tiempo. Una mujer aparece en tu vida muy pronto y te seducirá fácilmente, lo que te puede dar pie a tener una segunda relación paralela, depende de ti que decidas ser noble o se infiel a tu pareja oficial. En relación a cómo funciona tu economía. Esta es la carta aparecida, 4 de bastos. Presente de prosperidad y avance en el aspecto financiero es lo que este arcano indica. Ingresos e inversiones que crecen en tus cuentas. Vida holgada y sin problemas en este sentido. Puede que recibas ingresos inesperados con los que no contabas en este momento. Poco más podemos añadir, época fructífera en tu economía. En relación a cómo está tu trabajo. Esta es la carta aparecida, caballero de pentáculos. Existe responsabilidad y honradez en ti, lo que te favorece y mucho en los asuntos que corresponden a tu profesión. Buen momento en el que se indica movimiento positivo de, tanto si tienes empleo, como si lo buscas. Una persona que tiene un cargo importante, te ayudará a resolver cuestiones profesionales. En el caso de que rijas tu propio negocio, puede ser la entrada de una persona nueva como socio, o un encargado general que se las sabe todas, y en ambos casos, es benéfico para tu negocio. Si eres empleado, una persona que confía en tus habilidades y buen hacer, te ayuda a escalar un nuevo cargo que puede darte mejor sueldo. En todos los casos, carta de buen augurio para tu futuro. En relación a cómo está tu estado de salud. Esta es la carta aparecida, 10 de bastos. A nivel de salud, se predice que, aunque ahora te encuentres en un momento de pequeñas dificultades, y molestias sean del tipo que sean en tu estado de salud, se solucionan solas en breve espacio de tiempo, sentirás clara mejoría en tu situación. De todas maneras, un chequeo médico siempre ayuda a controlar tu salud. Carta neutra si actualmente te encuentras bien de salud. En relación a tus deseos. Esta es la carta aparecida, el 5 de espadas. No es momento para obtener los deseos esperados. Deberás esperar una época mejor. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Veamos ahora el futuro que te depara la tirada. En relación a, tu porvenir en la línea espiritual. Esta es la carta aparecida, 3 de espadas. Muy pronto se van a renovar tus energías que han sido puestas a prueba en este último periodo de tiempo, y te ayudarán a tomar las riendas de tu vida nuevamente. Espera un poco. Sí a tu pregunta. En tiempo, 4 meses. En relación a, tu futuro de acuerdo a tus pensamientos. Esta es la carta aparecida, 8 de copas. Sí a tu pregunta, pero muy precario, puede cambiar en cualquier momento. 8 meses y más en tiempo. Tendrás ideas y experiencias positivas que te ayudarán a salir de dudas. La decisión que piensas tomar puede ser bastante acertada. En relación a, tu futuro amoroso. Esta es la carta aparecida, la sacerdotisa invertida. Igual o peor que antes, no se puede mejorar el tema en cuestión. Ojo con una mujer que se entromete. En tiempo no hay contestación, el asunto va de manera indefinida en este momento. No a tu pregunta, precisamente porque nada se mueve. En relación a, las previsiones de la parte económica. Esta es la carta aparecida, reina de bastos. Sí a tu pregunta. En tiempo, alrededor de 6 meses. Mujer positiva. Puedes sugerirle este asunto y o proposición. Se te acepta. No dudes. Excelente momento. En relación a, lo que puede ocurrir a tu trabajo. Esta es la carta aparecida, 3 de copas invertida. Todo muy superficial. Sin cambio de ninguna clase. Todo sigue como hasta ahora. En relación a, tu posible estado de salud en el futuro. Esta es la carta aparecida, 8 de pentáculos. Sí a tu pregunta. Diagnóstico benéfico. Si existe operación, sale bien. Todo correcto. En tiempo, 6 meses. En relación a, si es posible que se materialicen tus deseos. Esta es la carta aparecida, el emperador. Tus deseos pueden ser materializados con suma facilidad, pero para ello necesitas ser más activo en el futuro, y no confiar únicamente en la buena estrella. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para el horóscopo cáncer hoy. Inguz. Comenzar de nuevo, momento fértil. La parte intuitiva de tu naturaleza está abierta al mundo para poder lograr la armonía en las relaciones personales. Representa la imperiosa necesidad de compartir, el deseo de ser deseado y necesitado, de saber que eres imprescindible con personas afines a ti. Esta es otra runa de iniciación. Su principal consejo es que te prepares, que el cambio no te coja desprevenido, que te incorpores para poder despegar a un nuevo día. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. Esta runa pretende que completes este ciclo por medio de la realización personal, estrenar una nueva vida y andar por nuevas etapas. Tus dudas y tus temores terminarán a partir de ahora. Tendrás que acabar esa tarea que sólo tú sabes que tienes colgando de un hilo. Por favor, te sugerimos que lo consideres como tu primera prioridad. De hecho, esta runa tiene un gran poder, y te dice que tienes la fuerza que se precisa para poder resolver lo que hasta ahora no habías podido, lo que estaba pendiente. Todo cambia y no podemos vivir siempre de la misma forma, sería como el pez que se muerde la cola, no produce, no aporta novedades a su vida, no progresa. Te encuentras en un momento de salida ante algo que estaba hasta ahora cerrado en tu vida. Deslígate de cualquier hábito o costumbre, cámbialos por un nuevo comportamiento, por experiencias nuevas, desconocidas para ti. Piensa que todo cambio implica un esfuerzo, una adaptación y que cuando los consigues, te das cuenta de la evolución que has realizado. Ahora ya estás preparado para entrar en tu propia liberación. Por nuestra parte te deseamos los mayores éxitos. Terminamos hoy cáncer con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Ariel. Nuevas experiencias psíquicas y espirituales cambian tu forma de ver el mundo y a ti mismo. Haz que tus dones espirituales discurran por el estudio, la plegaria y la meditación. No es tu imaginación. Realmente eres psíquico y te has conectado con el mundo de los espíritus. Estas experiencias místicas están ocurriendo debido a tu mayor apertura espiritual, y porque has preguntado acerca de tus ángeles y el propósito de tu vida. Soy parte de un gran grupo de ángeles asignados para ayudar a aquellos de vosotros que tenéis dones espirituales. Te enviaremos ayudantes adicionales en la Tierra, en forma de maestros espirituales, libros y clases para que puedas abrirte más a tus habilidades espirituales. Por favor, no tengas miedo de tus dones. Aunque es posible que hayas sido objeto de burlas o castigo por ser psíquico en tu infancia o en tu vida anterior, podemos ayudarte a curar cualquier temor que puedas tener acerca de tu capacidad psíquica o espiritual. Solo pide nuestra ayuda y te será entregada. La Tierra necesita tu ayuda en este momento. Te pedimos que envíes regularmente el amor divino y la luz dentro de ti hacia aquellos que más lo necesitan. Simplemente mantén la intención de enviar rayos de energía amorosa hacia cualquier lugar, planta, animal, persona o situación y ya estará hecho. Te agradecemos por tu asistencia como ángel terrenal. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Horóscopo cáncer, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.